Hoy día vamos a ver lo que son las fracturas del tobillo. Antes de ver la clase de hoy día, vamos a ver cierto repaso anatómico, la parte más importante que nos va a ayudar a comprender la clase de hoy. Entonces, como vemos acá, la articulación del tobillo está constituida por la extremidad distal de la tibia, la extremidad distal del peroneo y la parte superior del astral. La parte distal del peroneo la vamos a llamar mayolo peroneo, en la tibia el mayolo tibial. La zona comprendí de la cara anterior, el pilón anterior y la parte posterior, el pilón posterior. Como ven, estos tres huesos están unidos por fuertes ligamentos. El ligamento del tobillo en la parte interna, el ligamento lateral en la parte externa, una fuerte membrana interósea que une la tibia y el peroneo de arriba y los ligamentos tibio-peroneo, tanto anterior como posterior, que van a formar algo muy importante, que es la síndromosis. La extremidad distal de la tibia y el peroneo van a formar una montaja, una cavidad, donde se va a encajar la tropea del astral. Es una articulación tropea del astral. ¿Qué ligamentos tenemos en el tobillo? En la parte externa vamos a tener los ligamentos que van del peroneo al astral y al calcáneo. El ligamento peroneo-sabalino posterior, peroneo-sabalino anterior y el peroneo-calcáneo. En la parte externa vamos a tener el ligamento del peroneo, que tiene muchos, hace muchos fascículos, como es el fascículo tibio-estralalino posterior, el fascículo tibio-calcáneo, el fascículo tibio-estralalino anterior y el fascículo tibio-escafobio. En la parte anterior y posterior vamos a ver dos ligamentos que unen tanto la tibia como el peroneo, que son los ligamentos tibio-peroneos. Tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Ambos ligamentos van a formar lo que es la sindermosis, que hoy día lo vamos a tocar continuamente. ¿Qué movimiento realiza el tobillo? Vamos a tener dorsiflexiones que llegan hasta los 20 grados, flexiones plantadas hasta los 50 grados. Y en el tobillo es una combinación de movimientos. La inversión, quiere decir que aquí lo llevamos la planta de pie hacia adentro. Para hacer este movimiento tenemos que hacer flexión plantar, tenemos que hacer supinación y tenemos que hacer rotación interna. La eversión, si la planta de pie queremos, y vamos hacia afuera. Para hacer esto tenemos que hacer flexión dorsal, pronación y rotación extra-perfecha. Como ustedes ven, es una combinación de movimientos. Entonces, entrando ya en lo que son fracturas del tobillo, vamos a decir que la fractura del tobillo son las lesiones óseas que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Se dice que un 2% de la población en algún momento va a tener fractura del tobillo. La más alta de fractura del tobillo se da en mujeres mayores. ¿Cuál es la importancia en el tratamiento de la fractura del tobillo? Que se tiene que obtener con el mejor tratamiento, la mejor reducción posible que permita el mejor resultado funcional. Todo nuestro tratamiento tiene que ir apuntado a mejorar el resultado funcional del paciente. Lo mejor que pueda quedar un paciente, que no quede consecuencia. Cuando vemos las fracturas del tobillo de los mayolos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver fracturas del mayolo tibial. Vamos a ver fracturas del mayolo peroneo o mayolo lateral o mayolo interno o mayolo midiano. Vamos a ver en la parte posterior de la tibia, en la parte posterior. Esto corresponde al pilón posterior y eso corresponde al pilón anterior. Pero normalmente cuando hacemos la fractura del tobillo, al pilón posterior lo vamos a denominar mayolo posterior. Entonces vamos a tener fracturas de un solo mayolo. Por ejemplo, puede afectarse solo un mayolo peroneo. El 66% presenta fracturas del mayolo. Podemos tener fracturas de ambos mayolos, o sea, fracturas bimaliolulares. Un 25%. Y puede haber fracturas tribunulares. El mayolo estibial peroneo se acompaña al mayolo posterior. Que viene a ser ese. 7% ¿Cuál es el mecanismo de fractura? Y por siempre se ha usado esta transfiguración del Lau Hansen. Pero que es un poco engorrosa, difícil de aprender. Entonces, en este cuadro vamos a ver bien cómo es la clasificación del Lau Hansen, cómo es el mecanismo, cómo es que se fracturan los mayolos. Entonces, Lau Hansen nos dice que si el pie está en supinación y se produce una fuerza brusca de aducción, ¿qué va a pasar? Entonces, la fuerza de aducción lleva el pie hacia adentro, el pie está en supinación. Entonces, se produce una tensión. Dicho de una manera, se tracciona. Al momento que se tracciona violentamente, se rompe el mayolo posterior. Una fractura por abulsión, por tracción de los ligamentos. ¿Qué pasa al momento que se produce la compresión brusca? Entonces, la punta del vértice del astral va a fracturar el mayolo tibial. Y se va a presentar una fractura de esta forma. La fractura vertical del mayolo tibial, una fractura por abulsión del mayolo peronero. Como ustedes se dan cuenta, por debajo de la línea articular, por debajo de las indesmosis. Si el pie está en supinación y en lugar de darle una aducción, el pie rota externamente, Entonces, ¿qué pasa? Al rotar violentamente, se va a producir una tracción y se va a presentar una fractura transversa del mayolo tibial. Al rotar el pie, esta rotación va a provocar una fractura espiroidea en el peronero, a la altura de la cindermosis. Y cuando esta rotación externa es muy violenta, puede fracturar el mayolo posterior por detrás. Así es una fractura por supinación y rotación externa. Pero así como hay dos clasificaciones de supinación, hay también de pronación. En este caso, el pie está pronado y tiene una fuerza de aberducción intensa. Se aberuce el pie. Se va hacia afuera. Al momento que se va hacia afuera, tracciona el mayolo tibial. Se pone una fractura por abusión. Y la punta del astragloma va a comprimir el mayolo tibial y va a provocar una fractura obisca. Como ustedes se dan cuenta, a la altura de la cindermosis. De la unión y de peronero. Si hay pronación, pero se le acompaña la rotación externa, entonces ¿qué va a haber? Este movimiento brusco va a producir una tensión que va a provocar una tracción del mayolo tibial y lo va a fracturar, lo va a evolucionar. El hueso y el pie al rotar, esa rotación va a hacer que el mayolo peronero también entra en rotación y se produce una fractura en espiral por encima de la cindermosis. Y la rotación cuando es muy intensa puede provocar una fractura del mayolo posterior. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la rotación externa va a provocar fracturas espiroideas del mayolo peronero. Va a provocar fracturas del mayolo posterior. En cambio, cuando hay tracción, se va a producir fracturas por abusión. ¿Cómo llega un paciente en emergencia? Entonces, como toda fractura va a haber dolor intenso, limitación funcional, no va a poder mover el paciente por dolor, no puede apoyar el todavía afectado, va a haber trumefacción, va a haber equimosis, va a haber deformidad. Esa es una movilidad normal, va a haber creptos, así es una fractura del tobillo. Una vez que lo vemos clínicamente en emergencia, le hacemos un examen clínico, tenemos que pedir nuestras radiografías. Entonces, vamos a pedir una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. Entonces, en la radiografía anteroposterior vamos a ver el mayolo medial, al astral y al mayolo lateral o mayolo peronero. Pero si ustedes se dan cuenta, no nos permite ver bien esta línea, que es la separación con el astral. Acá, el peronero no nos deja ver bien. En la radiografía lateral, vamos a ver el mayolo tibial acá, el mayolo peroneo acá. Astral o calcaño, esto permite ver bien si es que hay una subluxación del astral. Hay muchas fracturas que el astral y el pie se va hacia atrás. La placa lateral nos permite ver eso. Pero una vista importante es la radiografía anteroposterior, pero en 15 grados de rotación interna. Ahí nos permite ver bien esta línea, que es la mortaja. La separación de la tibia con el peronero con el astral. Se llama radiografía para ver mortaja, 15 grados de rotación interna. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no tenemos bien esta línea, que debe medir 4 milímetros o menos. Entonces, si está muy abierta, se supone que hay una separación de las unes moscas o una lesión del ligamento del perón. O sea, nos permite indirectamente ver que hay alguna lesión ligamentaria. Entonces, como les decía, si hacemos la evaluación radiográfica, tenemos que ver esta línea, que es la mortaja, que debe medir menos de 4 milímetros. Acá vemos que hay una separación. Ya nos está indicando que puede haber una lesión del ligamento deltoideo. En la relación de lo posterior, sí mismo nos permite ver bien la mortaja, pero sí nos permite ver otras cosas. Como ustedes saben, la tibia y el peronero no están al mismo nivel. El peronero está por detrás de la tibia. Y tienen una zona donde se superpone. Esta es la zona más blanca. Esta es la superposición y el peronero. Y hay una zona clara. Es el espacio claro y el peronero. Esta superposición, que es más blanca, si es menos de 10 milímetros, ya es anormal. Y este espacio, si es mayor a 5 milímetros, también ya es anormal. Por ejemplo, acá, tienes una fractura. Se fractura el peronero por arriba de las cintas fonsis. Pero, ¿qué pasa? La línea clara es mayor. Y la superposición, en el espacio blanco, casi no se ve. Entonces, esto nos indica que hay una lesión de las cintas fonsis. Y, si vengo de la mortaja, veo que acá también se hace para acá. Como les dije antes, esa clasificación de Lau Hansen es una clasificación que tiene que ver mucho con cómo, cuál es el mecanismo, cómo es que se produce la fractura. Pero que mucho más simple es la clasificación de Weber, que es la que más se usa para propósitos de tratamiento. Esta clasificación de Weber toma como referencia dos cosas. Uno, la cintas fonsis, la unión tibio-peronía. Tiene dos ligamentos, el ligamento tibio-peronía anterior y el posterior. Y toma como referencia, ¿qué? El malioloperoneo. Entonces, Weber nos dice que las fracturas por debajo de la cintas fonsis, estas, se le denomina tipo A, infrasindermótica. Las fracturas que están a nivel de la cintas fonsis son las transindermóticas o tipo B. Y las que están por encima de la cintas fonsis son las suprasindermóticas o tipo C. Normalmente, el tipo A generalmente son fracturas que no tienen mucho desplazamiento y que pueden ser, o como son estables, muchas veces pueden ser tratadas solo con eso, por ejemplo. Las fracturas que están a nivel de la cintas fonsis, un 50% pueden ser inestables a nivel de la cintas fonsis, que pueden ser quirúrgicas. Y las fracturas por arriba de la cintas fonsis, la tipo C, como está. Generalmente, cuando hay este tipo de fracturas, la cintas fonsis está abierta, se abre, se rompe la cintas fonsis. Al romperse la cintas fonsis le da inestabilidad al tobillo. Entonces, estas fracturas normalmente son quirúrgicas. Como ustedes se dan cuenta, esta fonsis de la cintas fonsis no toma en cuenta las fracturas de la cintas fonsis. Se basa simplemente en la cintas fonsis y fractura del perón. Y si nosotros traspolamos las fracturas por mecanismo que son de Lau Hansen con la fractura de Weber, vamos a ver la siguiente. Cuando vimos las fracturas por supinación o aducción, eran así una fractura vertical y una fractura por debajo de la cintas fonsis, corresponde a la tipo A de Weber. Cuando esta supinación entraba en una rotación externa, provocaba una fractura por compresión, ¿se acuerdan? En una zona de la cintas fonsis y una zona de la cintas fonsis y una zona de la cintas fonsis y una zona de tipo B. Y las fracturas con pronunciación y rotación externa que provocaban una fractura por encima de la cintas fonsis y que se acompaña de la ruptura de la cintas fonsis. Esa es la correspondencia. Y dentro de esta clasificación, por ejemplo, la formación y rotación, hay una fractura en donde la lesión del perón se pose bastante próxima. Como recuerda de toda la membrana interoce de ruptura de la cintas fonsis. Muchas veces se acompaña de fracturas del modelo que viene. Y tiene el nombre propio. Se llama fractura de Mason-New. Así se llama este tipo de fractura. Es un nombre propio. Entonces, ya sabemos qué tipo de fractura tenemos, si está desplazado, no está desplazado, cómo está el tejido blando. Ya lo clasificamos, entonces tenemos que hacer nuestro tratamiento. Y, como siempre, tenemos un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador, tratamiento ortopédico, tratamiento desplazado. Siempre que se pueda, es mejor hacer este tratamiento. ¿Quiénes hacemos este tratamiento? En las fracturas que son estables, mínimamente o no desplazadas. Por ejemplo, esta fractura. No está desplazada. Con esta fractura. Su desplazamiento es mínima. Si ustedes notan, la mortaja está en línea. Entonces, en estos pacientes, aplicamos una bota de yeso. Cuatro o seis semanas. Vamos tomando radiografía de control para ver cómo evoluciona. Y luego, ya hacemos, de acuerdo a la consolidación de la fractura, su rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico. ¿En quienes hacemos tratamiento quirúrgico? Entonces, en las fracturas inestables. Las fracturas inestables pueden provocar alteraciones importantes de la ocupación del tobillo. Pueden dejar secuelas. Puede quedar un tobillo intestable. Con dolor residual. Con falceo al caminar. Entonces, ¿en quienes invitamos tratamiento quirúrgico? Uno. Fractura desplazada del maligno arteral. O sea, de un solo maligno. Pero que se acompaña de una subluxación. Hasta la línea. En la placa lateral, vemos que el pie y las tragas se van hacia atrás. Eso significa que hay una inestabilidad. Hay lesión ligamentaria. Como ven acá. Entonces, necesita tratamiento quirúrgico. Fracturas que se acompañan de lesión de la sindermosis. Sabemos que la sindermosis está abierta. Acá también está abierta. Entonces, necesita tratamiento quirúrgico. Fractura de peronel que se acompaña con lesión del ligamento del peronel. ¿No? Fractura de peronel. Que está abierta. La muerta. Necesita tratamiento quirúrgico. Es más probable que se haya roto. El ligamento del peronel. Fractura de inmaelolo posterior. Con un compromiso de 25% más de la superficie superior. El inmaelolo posterior. Cuando está en superficie mayor del 25%, está desplazado y es un tratamiento quirúrgico. Luxofracturas. Estos luxofracturas acompañan de mucha inestabilidad, mucha lesión ligamentaria. Y siempre en las fracturas expuestas. Siempre se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a tener fracturas del inmaelolo interno o medial. Fractura del inmaelolo externo o lateral. Fractura del inmaelolo posterior. Lesiones de las endermosis. Y muchas veces, cada paciente va a tener su propio tipo de fractura. Puede venir, por ejemplo, fractura del inmaelolo peroneo. Puede haber apertura de las endermosis, lesiones de las endermosis y lesiones del inmaelolo posterior. Pero el inmaelolo tibial puede ser intacto. Puede haber fractura solo del inmaelolo posterior. Puede haber fractura del inmaelolo posterior. Con su luxofractorio. Puede haber fracturas del inmaelolo lateral o del inmaelolo peroneo. O fractura de las endermosis. Pero no se hace a que haya una lesión del inmaelolo. Tampoco se hace a que haya lesión del inmaelolo posterior. Entonces, va a haber infinidad de combinaciones. Y hay un tipo de tratamiento para cada uno. Entonces, empezamos con el inmaelolo tibial. Entonces, el inmaelolo tibial que está roto, se tiene que hacer una incisión. A nivel, obviamente, del inmaelolo tibial. La fractura se reduce, se acomoda con una pinza reductora. Una vez que tenemos una pinza reductora, el fragmento está reducido, está en su sitio. Entonces, colocamos broca y después dos tornillos. Estos tornillos son de esponjosa. La característica es que estos tornillos tienen que entrar perpendiculares a la línea fractura. Y como son esponjosas, cada vez que uno comprime, el tornillo se va a introducir y le va a provocar compresión. La idea de esta fractura del inmaelolo es que se comprima la fractura. El inmaelolo peroneo, el inmaelolo lateral, ¿cómo se opera? Se hace una incisión en su nivel, en una fractura, se acomoda, se reduce y se mantiene con una pinza reductora. A una vez que se mantiene en su sitio, se colocan en la placa y los tornillos. Así que, vemos que la mortaja se ha acomodado. Está bien. El inmaelolo tibial, han visto que son tornillos, inmaelolo peroneo, son placas. Otra lesión que tenemos es el inmaelolo posterior. Entonces, este inmaelolo posterior, muchas veces viene acompañado de fractura del peroneo, inmaelolo peroneo, inmaelolo tibial. Entonces, la fractura del inmaelolo posterior, más del 25% del peroneo, está desplazado. Tenemos que acomodarlo. Una vez que lo hemos acomodado, ya colocamos los tornillos. Entonces, una fractura del inmaelolo posterior, pero que se asociaba a una fractura del inmaelolo peroneo. En caso de tornillos, vemos que la mortaja se ha acomodado. Y, aparte, como decíamos, puede haber la fractura del peroneo, pueden acompañarse de qué? De lesión de la sindermosis. Si se rompe la sindermosis, va a quedar un tornillo inestable. Entonces, tenemos que hacer que esta sindermosis se cierre. Y, como le digo, viene asociado. Fractura del inmaelolo tibial, que ya está operada. Fractura del inmaelolo peroneo, que ya está operada. Fractura del inmaelolo posterior, que ya está operada. Y queda esto. Entonces, ¿cómo hacemos para desciorarse? Colocamos una pinza y vemos cómo se se cierra. Una vez que se ha cerrado, ya colocamos un tornillo, que va de peroneo a tibio. Este tornillo se llama tornillo de posición. Que tiene que ser retirado a las tres semanas. Una vez que cicatriza, la sindermosis. Y, como el peroneo está por detrás de la tibia, tenemos que colocar este tornillo, pero en esta posición. Con 30 grados de inclinación. Algunos lo ponen en uno, otros ponen en dos. En dos. Generalmente, se coloca a 1.5,3 centímetros de la línea recta. Entonces, con esas cuatro formas de operar, podemos hacer el tratamiento de cualquier fractura. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de los dos maniolos. Tipo Weber B. Porque la fractura es a nivel de la sindermosis. Se reduce el maniolo peroneo, se pone plato con tornillos. Y tornillo de esponjosa en el maniolo peroneo. Ven cómo se acomoda toda la muerta. Acá tenemos una fractura igual. Una fractura vertical del maniolo peroneo. El maniolo peroneo a nivel de la sindermosis. También es una huella de bebé. Se coloca los dos tornillos en el maniolo peroneo. Y una plata corta. Vemos que la mortaja está bien. Y acá tenemos una fractura donde la lesión del peroneo está por encima de la sindermosis. Está arriba. Estas fracturas, como les digo, son las tipo C de huevo. Las tipo C de huevo se acompañan la mayoría con desgarro de la sindermosis. Se abre la sindermosis. Entonces tenemos que operar el peroneo. Una vez que se opere el peroneo, se reduce, se pone la pinza y se coloca un tornillo de posición. Que las tres semanas se rota. Acá tenemos una fractura de los dos maniolos. El maniolo posterior también está roto. Más del 25 por ciento. Hay una grada en el desplazamiento. Que se opera el maniolo peroneo. Se opera el maniolo tibial. Y se colocan los tornillos para el maniolo posterior. Vemos que acá hay una grada y acá ya se ha corregido. Y la mortaja está ahí. A pesar de eso, las alturas de tu huevo pueden presentar muchas complicaciones. Una complicación, por ejemplo, es la pérdida de la reducción. Ustedes operan bien todo, que pasa mucho y se comienza a perder la reducción. Miren cómo se ha cruzado el pie que se ha ido hacia atrás. Miren cómo sale la placa. Es una pérdida de la reducción. Aparentemente, el maniolo tibial no ha sido bien corregido. Si ustedes notan, solamente le han colocado dos clavos. Y lisos. No son tornillos. Aparentemente, se ha perdido la reducción. Y ha perdido la reducción del maniolo tibial 6 del pie. Eso que va a provocar una consolidación de lisos. Para quien no presente eso, tiene que reoperarse. Va a haber pseudoartrosis. Falta de consolidación. Generalmente, se cruzca en el maniolo tibial, en el maniolo tibial 6. No hay callo. Maniolo tibial 6 sin callo. Este es un tipo 9A por debajo de las invernos. No ha formado callo. Es una célula tibial 6. Va a haber movimiento. Va a haber dolor. Tiene que reoperarse. Si es que no se va a operar. Como el hueso, el maniolo tibial y el maniolo tibial están debajo de la piel. Puede provocar infecciones. Se abre la herida. A veces, la infección es muy severa. Como son fracturas que afectan el tobillo, va a haber problemas en la movilidad. Va a haber rigidez. El tobillo puede quedar así. En barro. Con falta de movilidad. Con rigidez. Pueden presentar artrosis. Es una artrosis del tobillo. Va a provocar dolor. Va a provocar limitación para caminar. Estas son todas las complicaciones cuando a veces no se hace un buen tratamiento de la fractura del tobillo. Luego, como hemos visto las fracturas del tobillo, entramos a ver lo que es el esgince del tobillo. Entonces, el esgince es la distensión o ruptura total o parcial de un ligamento que se produce como consecuencia de tracción o excesivo estiramiento. Es una de las patologías más frecuentes que es todo el sistema musculo esquelético. Incidencia de un caso por cada diez mil habitantes. Entonces, el esgince del tobillo son los responsables de más del cuarenta por ciento de los traumatismos que se atienden en esta emergencia. Si uno de todos los traumatismos de emergencia, el cuarenta por ciento pueden ser el esgince del tobillo. Dos a tres veces más ocurre el del tobillo dominante. Probablemente muchos de ustedes ya han tenido en alguno de sus familiares el esgince del tobillo. Pero algo muy importante a tomar en cuenta es esto. Es una lesión infravalorada. No se le da el valor real. Y es infravalorada tanto por el médico como el propio paciente. Como no se le da el valor real muchas veces se produce que lesiones residuales, tomen funciones crónicas, inestaminantes, ¿no? Mucha gente que tiene bien ese tobillo al otro día se va a trabajar, caminan, pasan una semana, dos semanas, cien con dolor y recién van al hospital. Cuando vemos los ligamentos, cuáles son los más afectados en la parte lateral, como este es el mecanismo que mayormente produce el negrince, que los ligamentos laterales van a ser el ocho y cinco por ciento, los mediales cinco por ciento y lesiones de la cindermosis diez por ciento. Dentro de los laterales el más afectado es el ligamento peroneo astral antero. Dentro de las lesiones mediales el ligamento del tobillo. Y la cindermosis un diez por ciento. Y la cindermosis es el de los ligamentos que abunden la actividad del tobillo. Por encima de la línea articular comodidad. Diez por ciento. Y generalmente por provocación. ¿Cómo se clasifican las lesiones ligamentarias? El primer grado va a haber una elongación del ligamento, micro rupturas. El segundo grado va a haber ya una ruptura parcial. El tercer grado ya va a haber una ruptura completa. ¿Cómo se presentan en la tímica de emergencia? El grado uno. Dolor moderado. Hay una pérdida leve de la función de la articular. El paciente puede mover. Poca inflamación. Poco dolor a nivel de la piel. Movilidad normal en la exploración. El mosquito mío tiene movilidad normal. El grado dos. Ya hay dolores mayores. Ya hay una pérdida de la función. Tened en cuenta que ya hay una lesión parcial en el ligamento. Va a haber dolor a la discapacidad. Va a haber cierta inestabilidad. Cuando uno mueve el pie para ver todo. Y va a haber más inflamación. El paciente muchas veces no puede caminar bien. El delincente tercer grado ya es mucho más doloroso. Ya es inestable. Con el paciente es inestable. Mayor inflamación. Mayor equimosis. Mayor con inflación. Muchas veces por esa inestabilidad. El paciente con la mano agarra el pie. Para que no. Para eliminar esa inestabilidad. Los pacientes no pueden deambular. Debajar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como ven el diagnóstico mayormente es clínico. ¿Y qué examen de ayuda podemos tener? La radiografía nos ayuda. Pero la radiografía no podemos ver un ligamento. No podemos ver tejido blanco. La radiografía solo nos permite ver tejido óseo. Pero así nos puede permitir ver ciertos signos indirectos. que nos pueden permitir sospechar de alguna adhesión de la mentira. Y para eso lo que hemos visto, tenemos que ver esto. La superposición de la mentira. Otra vez que puede haber cierto aumento. La tomografía no es muy evidente, por ejemplo, uno puede pedir una tomografía. Y ahí sí se ve la separación. La ecografía permite valorar bien la indemnidad, permite valorar la adhesión de la mentira, pero ¿qué pasa? Que depende mucho de quién hace la ecografía. Mucha gente que no está capacitada no puede dar un diagnóstico a eso. La tomografía no nos permite ver esto, no nos permite ver si hay algún fragmento óseo que se haya metido. Y la resonancia magnética sí nos permite ver el bien la adhesión de la mentira. Por ejemplo, acá vemos un tobillo, donde la cinta es más o menos está bien, pero acá sí lo vemos al día de la adhesión de la mentira. Con adhesión de la mentira. Sí la resonancia nos permite ver. Muchas veces se dice, se habla de la regla de octava. Entonces dice que no es bueno que un médico a todo paciente con dolor de metodía, que un médico se le tome placas. Y no dice que es por regla de octava. Para tomar una placa anterior o posterior, lateral y en la taja, los requisitos son que haya dolor, que sea mayor a los de 25 años, que tengan posibilidad para pararse, para perder peso, y que tenga dolor óseo cuando uno comprime el fragmento. Dice que estas son las condiciones para que uno pierda la placa. Pero en los actuales momentos, por problemas legales, porque todo el mundo tiene seguro, entonces mayormente se deja de lado un poco tarde y la mayoría de pacientes se toma radiografías. Por ejemplo, acá una radiografía de un paciente de los dos tobillos. Entonces, vemos la gran diferencia que hay. El espacio, la superposición, el espacio blanco, la superposición que tuviera con peronio, aquí prácticamente desaparecida. Y la línea clara, aumentada. La mortaja se ha abierto. Significa que hay una lesión de la cintelmosis, puede haber tenido una lesión de ligamento del tobillo. Se tiene que hacer cirugía. Se ponen los tornillos, como vimos, los tornillos de posición, y vemos cómo ya se repara la cintelmosis. Y adelante, el espacio, la superposición, el espacio blanco y la cintelmosis. ¿Cuál es el tratamiento del glincer? En primer momento, ver qué tipo de glincer, primero, segundo, tercer grado. En un primer momento, aplicar el hielo. El hielo no debe estar en contacto directo con la piel. Se puede poner compresas primero. Elevar la extremidad lesionada. Y luego, ver qué tipo de tratamiento hacemos. El grado 1. Medicación antitramatoria. Hielo, desmovilización durante 3 o 4 días. Y luego, rehabilitación. No hay mayor problema. Grado 2. Grado 2, donde ya hay lesión ligamentaria parcial. Habría que colocar una botella y eso, por lo menos 1, 2 o 3 semanas. Con ese yeso, el paciente inclusive puede deambular. Y luego, terapia. En el grado 3 hay una controversia. Porque hay que sopesar bien qué tipo de paciente es. Es diferente a un paciente que sea deportista, que sea de un deportista nivel. Que sea joven. Que sea un paciente mayor. Que lleve una vida casi sedentaria. Entonces, el abordaje es diferente. Este paciente que tiene mucha actividad. Que tiene que hacerse una rehabilitación temprana para que vuelva a sus actividades. Entonces, en este caso, sí, se puede hacer una corrección tibia. Que en el paciente que tiene poca demanda funcional. Se prefiere un tratamiento conservador. Producir una botella y eso, 3 o 4 semanas. Y después, y etcétera. Y luego entramos a la fractura del pilón tibial. Entonces, como vimos en antes. Acá tenemos el mariolo peroneo. El mariolo tibial. El pilón posterior. Que en este caso, lo hemos visto. Como en toda la bibliografía. Toda la literatura. Mariolo posterior. Y el pilón anterior. Que como ustedes ven, tiene una caridad articulada. A eso nos vamos a referir. A las fracturas del pilón. Que son fracturas que afectan. Por lo anterior. La caída. Entonces. Como ven acá. El pilón tibial comprime anatómicamente. El extremo distal. La tibia. Incluyendo la superficie articular. Y su límite. Hasta 8 a 10 centímetros. Por encima de la línea articular. Representa entre 5 y 7 por ciento. De todas las fracturas tibiales. Mayormente sexo masculino. 57 y 65 por ciento. Y se ha visto que hay una distribución bimodal. Frecuencias entre los 25 años. Y otro a los incómodos. Con la etiología. El mecanismo. Entonces. Va a ir fracturas. De alta energía. Y fracturas de baja energía. Entonces. ¿Cuáles son las diferencias? El traumatismo y alta energía. Normalmente afectan bastante. La superficie articular. Ocasiona. Importante lesión de tejido blando. Las fracturas. El patrón de la fractura. Comunistas. Altamente comunistas. Y desplazadas. ¿Dónde se ve eso? Y los accidentes de carretera. Alta velocidad. Traumatismo. Por precipitación. Como los que practican esquí. Los de baja energía. Normalmente. Pacientes que están caminando. Se tuerce el pie. Rota. Y se produce la fractura. ¿Qué diferencia hay con los de alta energía? Que los fragmentos son más grandes. Menos combinación. La superficie articular. Es menos afectada. Hay una mínima lesión de tejido blando. Y el desplazamiento. También el mínimo. Con no desplazamiento. ¿Dónde se ve eso? Mujeres y la base. O el grado de orcioporos. Cuando vemos la clasificación. La más usada es el alcofer. Para fractura de pilón. Entonces nos dice que la tipo 1. Son fracturas. Que su desplazamiento es mínimo. No hay casi desplazamiento. La tipo 2. Si hay desplazamiento. La de tipo 3. La característica es que se acompaña de conducción. Tanto en la carrera articular. Como en la parte anterior. Es superior. La combinación es su característica. Cuando nosotros vemos a esos pacientes. Muchas veces son de alta energía. Entonces tenemos que ver bien la condición de partes blandas. Tenemos que ver la función sensorial y mejora. Hacer un buen examen neurovascular. Hay que destartar la presencia de un síndrome compartimentario. Las fracturas que están muy desplazadas o usadas. De inmediato tienen que reducirse. Y colocar algún inmovilizador. Que puede ser una feria. Puede ser clave. Esto tiene que ser rápido. Pedimos nuestras radiografías. Antero posterior. Raíz de la previa. Mortaja. Proyecciones laterales. Incluir toda la tibia. Incluir todo el peronero. Incluir el pie. Por lesiones asociadas. El examen de elección es la tomografía con reconstrucción 3D. Nos va a permitir bien ver bien los formientos. Y que nos va a permitir la planificación de la cirugía. ¿Cuál es el manejo inicial? La fractura de más energía. Sus analgésicos. Y movilizamos la fractura mediante una férula. Ponemos en alto hielo. Y lo observamos. Si hubiera algún problema neurovascular. O se instale un síndrome de compagión. Lo de alta energía. Evaluación neurovascular. Si es que se expuesta a limpieza quirúrgica. Y en todos los casos. Colocar un fijador externo. Este va a ser nuestro estabilizador inicial. Después de esto. Pasamos ya al tratamiento definitivo. ¿Qué es lo que usted busca este fijador? Que se mantenga la longitud. Esto es lo que nos interesa. Muchas veces hay muchos fragmentos. Cuando colocamos este fijador. Traccionamos. Y mantenemos la longitud de la pierna. De los primeros. ¿Cómo hacemos el tratamiento definitivo? Si es un paciente. Que tiene una parte de pilón. Con un nuevo desplazamiento. Como vemos acá. No hay mucho desplazamiento. Y si vemos que un yeso puede mantener este alineamiento. Entonces su tratamiento va a ser considerado. Una bota de yeso. Acá seis semanas. Vengo a callografías. Vengo así cambiando yeso. Y después su rehabilitación. El pronóstico generalmente es muy bien. Entonces que van a pasar a un tratamiento quirúrgico. Como tratamiento definitivo. Entonces el tratamiento va a ser diferente. Cada paciente tiene su propia configuración. Entonces el tratamiento va a depender mucho de la configuración. Si es con minuta, no es con minuta. Está desplazado, no está desplazado. Está afectado a la caridad articular o no. Y muy importante que depende mucho del estado de las partes blandas. Este estado de las partes blandas muchas veces nos dice. En qué momento se tiene que hacer la cirugía definitiva. Y si nosotros vamos a hacer una cirugía. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, restaurar la longitud de la extremidad. ¿Cómo restauramos la longitud de la extremidad? Reconstruyendo el peroné. Si el peroné lo acomodamos. Le ponemos un clavo. Entonces al momento que el peroné tiene su longitud normal. Esto va a arrastrar a que la tibia también tenga una longitud normal. Entonces el primero es restaurar la longitud con la reconstrucción del peroné. Segundo, nos interesa mucho la caridad articular. Entonces tenemos que, esta caridad tiene que quedar lo mejor posible. Lo más anatómicamente posible. Lo más necesito posible. Tercero, restaurar la pérdida de dos. O sea, obviamente como son múltiples fragmentos acaba de haber pérdida de dos. Entonces vamos a tener que usar y un buen manejo del tejido blanco. Muchas veces la fractura del pilón cuando son de alta energía. A veces hay que esperar 7, 10 días. Otros 14 días, 7, 14 días. Otros dicen de que 3 semanas. Pero tenemos que manejar bien el tejido blanco. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro tratamiento definitivo? El paciente tenemos inicialmente costo fijador. Estamos haciendo tratamiento de la parte blanca de la herida. Creo que mejora la herida. Puede ser como digo, 7 días, 10 días, 2 semanas, 3 semanas. Pasamos ya al tratamiento definitivo. ¿Y qué opciones hay? Podemos seguir con el mismo fijador. Si vemos en una grafía que la fractura está en buena posición, está cumpliendo el objetivo. Seguimos con el fijador hasta un tratamiento final. ¿Cuál es otra opción? Retirar el fijador y colocamos placas con tornillos. Para eso tenemos que abrir. ¿Cuál es otra opción? Retiramos el fijador y ponemos otro fijador de mejor calidad que cumpla mejor con los objetivos. El fijador puede ir acompañado de alguna placa y algún tornillo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta fractura del pilón. Que inicialmente se colocó en fijador externo para mantener la longitud. Si ustedes se dan cuenta, el pirón casi no se ha fracturado. Eso ha permitido mantener la longitud. Y luego se ha pasado a una placa. Fractura del pilón. Fragmentos que han sido tratados con tornillos. Primero se coloca la placa del pirón B para mantener la longitud. Al colocar una placa del pirón B, se mantiene la longitud de la tibia. Y se ve que hay un defecto peor relleno de hueso. Entonces, al final, se va a tener que colocar el hueso. Fractura del pirón con angulación. Se puso un fijador. Y como ven, hasta el final se mantuvo el fijador nuevo. Que cambia el fijador. Un buen resultado. Fractura con tornillos. Se nos hace intensidad mínima. No se coloca placa, sino solo tornillos. Es algo mínimo, no se hace intensidad mínima. Pero se protege con un fijador. Va cumpliendo su objetivo del fijador. Va consolidando su rectilidad. Y queda con los tornillos. Y tiene una buena evolución. Fractura que compromete la articulación. En la tomografía se ve mucho mejor. También tiene que retirar el peor en el. Pero no se coloca un clavo. Para mantener el... Para tratar que la cari esté mejor. Se coloca una plaquita. Y se coloca un fijador. Este es inicialmente. Que por un tiempo se retira el fijador. Y ya se coloca una placa. Con tornillos. Cuando se captura. Múltiples fragmentos. Que como ven, cantidad de fragmentos. La cariátula está afectada. Está. Angulada. Y en este caso. Probablemente la lesión de pierna. Era muy aparatosa. Se colocó por acá. Con tornillos. Hay como tres placas. Iniciado. Pero como ven. Su resultado parece bueno. ¿Qué complicaciones puede traer? Como toda fractura de alta energía. Puede tener un tipo de complicaciones. Por ejemplo. Una celuartrosis. No hay consolidación. Puede haber sido tratado un paciente con. Placas. Pero ven que la placa se rompa. Y eso hace que la estabilidad se pierda. Y no consolide en los huesos. Algunos celuartrosis. Consolidación viciosa. Ha consolidado como anulación. Se ha ido el pie al balbo. Entonces tiene que tener un pedazo. Artrosis. Todavía totalmente artrosis. Esto que va a provocar. La rigidez. No va a haber movimiento. Y al final. Dolor crónico. Estimados alumnos. Esta es la clase que compartimos.